Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 1246, con el que se abre un apartado, ¿Quién puede recibir el bautismo? Y el primero de los puntos, este punto, hace una afirmación que la recoge literalmente del Código de Derecho Canónico que nos puede llamar la atención, pero es que estamos en un tiempo en el que nada se puede dar, por supuesto, sino que hay que poner las bases firmes y claras de cuál es la fe que profesamos. Pues bien, ese punto dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y sólo él. Digo que nos puede llamar la atención porque dice uno, bueno, pero, ¿cómo hace falta recordar hoy en día eso de que sólo el ser humano puede recibir el bautismo? Pues sí que hay que recordarlo, porque esto tiene más tela de lo que parece. En primer lugar, fijaros que ha habido incluso históricamente momentos en los que la administración del bautismo, por ejemplo, a los indígenas, cuando España descubre América, y los misioneros, comienza la evangelización de América, y lógicamente que en esa evangelización comienza la administración del bautismo a todos aquellos indios que se abrían, ¿no?, a la fe. Porque, bueno, pues, ese fue un motivo, esa administración del bautismo, del reconocimiento de la dignidad humana de esas personas. Porque cuando se comenzó a litigar ante la corona española, si existía derecho o no existía derecho a esclavizar aquellos hombres, aquellos indígenas, pues, claro, había una parte de los españoles que habían acudido a aquel lugar que buscaban únicamente, pues, no la gloria de Dios y no la evangelización, sino que buscaban de una manera pura y dura el beneficio económico, y claro, les interesaba, pues, que se permitiese la esclavitud de aquellos indios. Y para argumentarlo, para justificarlo, ellos decían que esos indios no eran seres humanos, que, bueno, pues, que eran como una... que no llegaban a esa dignidad. Y entonces los misioneros litigaban y decían, ¿cómo no van a ser seres humanos si nosotros les administramos el bautismo? Vamos a ver, si están recibiendo la condición de hijos de Dios, ¿tú cómo hará les niegas que tengan la misma dignidad que tú y pretendes hacerlos esclavos? La corona española dio la razón, ¿no?, aquellos misioneros y se prohibió la esclavitud de aquellos indígenas. Y, históricamente, es decir, a veces ha ocurrido que para poder reconocer la dignidad del hombre, el bautismo ha sido un instrumento, porque si alguien es hijo de Dios, ¿cómo no va a tener la misma dignidad humana? Es lo que dice San Pablo también, porque ante Dios no hay ni esclavos, ni libres, ni ricos, ni pobres, ni de una etnia, ni de otra etnia, si aquellos que son hijos de Dios están hermanados. Las diferencias que hacemos los hombres, bueno, pues, son inexistentes ante los ojos de Dios. Para Dios todos somos hijos suyos. Y el bautismo es, por lo tanto, un argumento de orden sobrenatural, de orden religioso, que fundamenta la común dignidad de todos los seres humanos. Si todos estamos llamados, ¿no?, si todos somos capaces de recibir la condición de hijos de Dios. Y, además, si no podemos recibir otra condición de dignidad superior a esta, porque es que la condición de hijo de Dios supera a toda cualquier condición, cualquier título que un hombre pudiese recibir, si lo más grande que el hombre puede recibir es eso. Entonces es que todos los hombres tenemos una común dignidad. No hay nadie que por nacimiento, que por cuna, o por, vamos, o lo que podríamos decir por etnia o por lo que fuere, que no, pues, pueda partir de una condición superior a otra. No. Otro argumento también importante, dentro de por qué el catecismo, por qué el código de derecho canónico que aquí recoge este punto, el catecismo, insiste en lo que nos parece que es obvio. O sea, pero cómo hace falta insistir hoy en día en que sólo los seres humanos pueden recibir el bautismo. Pues sí, es importante. Es importante porque en la medida en que nos hemos secularizado, que hemos olvidado que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre es el rey de la creación, que tiene una dignidad única, en la medida en que hemos olvidado en definitiva que Dios ha creado e infundido un alma espiritual en el momento de la concepción del hombre, pues ha ocurrido algo curioso y es que en esta sociedad a veces se ha humanizado a los animales y se ha animalizado a los hombres. Aunque parezca un juego de palabras, la verdad es que es bastante claro, ¿no? Se ha humanizado a los animales pues porque a veces vemos que los animales han pasado a ocupar pues un grado un grado de en la afectividad del hombre pues podríamos decir que casi hasta desmedido desmedido ocupando un rango un rango en el que casi se humaniza al animal bueno, pues gastando con él una serie de vamos, pues gastos y introduciéndole la intimidad del corazón de una manera tremenda, ¿no? No lo ha hecho así nunca el hombre del campo el hombre del campo ha cuidado y ha respetado y ha cuidado con cariño de sus animales pero el hombre del campo siempre ha tenido clara en la distinción hombre-animal y aunque ha sido respetuoso y nunca ha sido cruel con los animales, ¿no? cuando el auténtico hombre del campo quiero decir, ¿no? ha servido respetar al animal para que luego el animal esté a su servicio el hombre del campo jamás ha caído en ese peligro de humanización de los animales sin embargo nosotros, sí el hombre el hombre de la ciudad el hombre de una cultura urbana en la que a veces las las fronteras naturales quedan borradas, ¿no? a veces, pues por ejemplo, incluso la misma imagen virtual igual de lo que es los dibujos animados de lo que es el cine de lo que es la televisión llega un poco a a que perdamos esa frontera natural entre lo animal y lo humano y así nuestros niños pues pueden crecer en esa virtualidad de los dibujos animados y de y de las y de las películas etcétera sin saber distinguir claramente la entradignidad del hombre y la del animal viendo escenas en las que el hombre es malo y un animal es bueno y sin distinguir confundiendo ambas cosas curiosamente en una sociedad en la que hay una exquisitez muy grande pues en en todo lo que hace referencia al ecologismo al respeto de los animales etcétera etcétera ¿no? pues al mismo tiempo es una sociedad en la que no se reconocen los derechos básicos de de la ley natural y de y del derecho a la vida del ser humano ¿no? en esta sociedad un un ser humano está en un riesgo inminente de vida cuando está en el seno de su madre el lugar más peligroso en el que más peligro corre la vida del ser humano es el seno materno eso estadísticamente podemos decirlo porque la principal causa de muerte al año pues es el aborto entre nosotros y eso eso pues hay que decirlo que en España la principal causa de muerte es el aborto es el lugar por lo tanto en el que más peligro corre la vida del ser humano bueno pues eso es una contradicción que estemos en una sociedad con una sensibilidad ecologista tan grande tan grande ¿no? en la que nos acostumbramos a ver los programas los televisivos en los que se nos habla de el equilibrio ecológico la vida de los animales y son maravillosos ¿no? pero luego sin embargo somos insensibles insensibles hacia la dignidad del ser humano o sea es decir que estamos en una en una confusión en la que por por haber perdido los puntos básicos ¿no? de la afirmación de que el hombre el hombre tiene una dignidad superior a la de los animales porque está creado a imagen y semejanza de Dios a diferencia de los animales no es únicamente una criatura divina es que es más que una criatura es una criatura a semejanza de Dios cuando uno pierde ¿no? pierde ese esos puntos de partida pues ocurre esto ¿no? pues que se humanizan a los animales indebidamente y se animalizan a los a los hombres por eso no está de más no está de más ¿no? pues esta afirmación del catecismo de que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano y sólo él y sólo él dice bueno pues al margen de este de este confusionismo del que del que partimos ¿no? pues hay que decir que que los sacerdotes pues a veces hemos recibido simpáticas visitas de algunos niños simpáticas visitas que que ya no se pueden ni mucho menos encuadrar dentro de lo que he dicho hasta ahora ¿no? sino que también se encuadra dentro de la inocencia de los niños estoy me acuerdando de un niño que me que había recogido un pajarito pues caído de algún nido que estaba mal herido etcétera y el niño me entró a la iglesia y me pidió que si le bautizaba le bautizaba al pajarito ¿no? pedía el bautismo para ese pajarito y bueno y le explicaba pues vamos a bendecirlo mira los animales les bendecimos en vez de bautizarles y el niño lo entendía perfectamente pues claro que también dentro de la inocencia lo que es un niño pues puede ser que confunda lo que es bautismo y lo que es bendición pero se le puede explicar y lo entiende perfectamente entiende perfectamente que la iglesia ha reservado para los animales la bendición acordaros de esa costumbre que tenemos ¿no? pues en en torno a la fiesta de San Antonio de Padua u otros otros santos también que han tenido pues una vida de contacto con los animales y bueno y bendecimos ¿no? bendecimos a los animales y distinguimos claramente esa bendición del bautismo porque el bautismo supone una un sujeto humano un sujeto humano que es imagen ni semejanza de Dios ¿qué pasaría si se bautizase un animal? por poner un ejemplo bueno pues pasaría que no hubiera bautizo no porque no hay sujeto que lo reciba no hay persona humana que lo reciba o sea habría hecho un gesto pero un gesto que no tiene efectividad que pues es como si se bendice o si se bautiza una máquina pues no o sea no hay sujeto humano que reciba esa condición de hijo de Dios bien como digo son cosas básicas pero es que estamos hoy en día en un momento en un momento del pensamiento contemporáneo en el que no hay que dar nada por supuesto sino que hay que poner los fundamentos los fundamentos bien puestos de pues del pensamiento cristiano hace otro matiz también este punto un matiz es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado porque digamos que una persona que ya ha sido bautizada pues no puede volver a ser bautizada el bautismo es un sacramento que imprime carácter que deja una huella indeleble y por lo tanto no puede dejar dos huellas es decir porque una persona se le bautizase dos veces no estaría mejor bautizado no o sea no por no por reiterar el bautismo uno queda mejor bautizado no sencillamente el bautismo es único e irrepetible irrepetible la iglesia únicamente repite un bautismo bajo condición se dice cuando tiene una razonable duda de que el primer bautismo que recibió una persona pudo ser inválido o pudo carecer de una validez de forma en ese caso bueno pues se permite una reiteración del bautismo por si acaso el primero no fue válido y en ese caso si hubiese sido válido el primero pues el segundo pues lógicamente no tiene efectividad porque ya lo tuvo el primero bien dejamos pues aquí esta la reflexión de este primer punto 1246 hacemos un breve momento de reflexión y continuamos enseguida chino chino Amén. 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 Bien, el punto que estábamos comentando era quién puede recibir el bautismo. Aquí, a partir de este momento, el catecismo nos habla del bautismo de los adultos para luego pasar al bautismo de los niños. Dice el punto 1247. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bueno, una afirmación, pues, de principio, que es que, vamos, me refiero a una explicación histórica. El hecho de que, lógicamente, al comienzo, en los inicios de la Iglesia, la mayoría de los bautismos eran bautismos de adultos. Porque se trataba de expandir el cristianismo entre los habitantes del Imperio Romano, que no eran cristianos, lógicamente, y, por lo tanto, las adhesiones a la Iglesia Católica suponían el bautismo de los adultos. Aunque vamos a ver también, más tarde veremos, cómo esas adhesiones también se hacían, en la mayoría de los casos, adheriéndose a la familia entera, o muchas veces, por lo menos, incluidos los niños también, y se bautizaban. Bien, pero, mayoritariamente, el bautismo de los que se iban convirtiendo era bautismo de los adultos. Y se adentraban en un proceso, en un proceso muy importante en la Iglesia, que se llamaba el catecumenado. Tuvimos ocasión ya, en los días precedentes, de hacer una explicación de cómo era el catecumenado en la Iglesia primitiva, qué pasos tenía, etc. Pero, bueno, hay que decir que, creo que esto se entiende perfectamente, que la Iglesia siempre ha entendido que la recepción del don de Dios requiere una preparación del hombre. Es verdad que el don de Dios supera nuestra preparación. O sea, recibimos de Dios un don muy superior, ¿no?, a nuestra capacitación para ello. Pero eso no quiere decir que haya que abusar y no haya que prepararse, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, al comienzo de la Santa Misa, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, decimos más tarde, ¿no? Pero, bien, somos conscientes de que por mucho que nos hayamos purificado, seguimos siendo indignos del don de Dios. Bien, pero eso no quiere decir que no haya que purificarse. Eso no quiere decir que no haya que prepararse. Sería un abuso del don de Dios el que no existiese un catecumenado o una catequesis anterior o posterior al bautismo, ¿no? Porque los dones de Dios deben de ser acogidos. Y el catecumenado, pues, era en la Iglesia todo un proceso de preparación y además no corto, sino intenso. Intenso para disponernos a recibir el don del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Continúa en 1248. El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a su madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación inoviciado, divinamente prolongado, de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Con una explicación hermosa sobre qué es el catecumenado o el catecismo, que también nosotros lo llamamos con ese nombre, el proceso de catequético. Se ha hecho antes del bautismo o se ha hecho después del bautismo, como es en el caso de los que hemos sido bautizados de niños, pues la explicación es la misma. Tiene, por finalidad, dice este punto, responder a la iniciativa divina. Dios ha tenido siempre la iniciativa. Él nos ha elegido a nosotros antes que nosotros a Él. Ahora bien, supone una respuesta. No hay llamada sin respuesta. Dice aquí una cosa muy interesante. Dice que el catecismo, el catecumenado, es una formación y un noviciado. Fijaros que nosotros la palabra noviciado, tradicionalmente, pues la hemos reservado, pues para la formación de los religiosos, ¿no? Que antes de hacer los votos, antes de profesar los votos, hacen un noviciado. Y entonces se distingue aquí dos cosas que se suman. Es una formación y es un noviciado. Fijaros, las clases de religión, las clases de religión que se imparten dentro del, bueno, pues del currículum escolar de un niño o de un adulto, Las clases de religión tienen únicamente el primer aspecto, son formativas. Es una formación de cultura religiosa. Alguien que aprende la religión católica en el colegio está recibiendo una formación importante para que conozca la historia, conozca las raíces de nuestra historia, conozca nuestra cultura, conozca el arte. Es que si no se recibe clase de religión, uno incluso culturalmente ignora muchas cosas que nos rodean. Es ignorante de su cultura y de su historia. Bien, pero es que el catecismo es algo más. El catecumenado no solo es una formación, sino dice aquí formación y noviciado. Aquí se añade un aspecto más. Porque en el catecumenado, el catecismo no solo, que también, pero no solo busca aprender cosas sobre la religión, sino busca un noviciado, es decir, una relación personal con Cristo, en la que uno se deje amar y responda a esa llamada de amor. En la que uno se introduzca en la oración. Pues por poner un ejemplo, en una clase de catecismo, perdón, en una clase de religión en un instituto, pues hombre, puntualmente se puede hacer, ¿no? Pero no es lo lógico que los alumnos de la clase de religión, pues vayan a hacer, o utilicen la clase de religión para hacer una oración personal de unión con Jesucristo, o hagan ejercicios espirituales en la clase de religión, pues no, no es lo normal. Sin embargo, sí es así en el catecismo, en el catecumenado. Porque no se trata ya únicamente de una formación, sino de un noviciado, de una relación personal íntima con el Señor, en el que uno se une a Cristo como su maestro, como su hermano. Es, pues, una iniciación en los misterios de la salvación, en una intimidad. Es la iniciación en una intimidad. Podríamos resumirlo en esa palabra. Y por último, el último de los puntos referido al bautismo de los adultos, en 1249, dice, Los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo, y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La madre iglesia los abraza, los abraza ya con un amor, con amor, tomándolos a su cargo. Bueno, los catecúmenos, antes de haberse bautizado, estamos hablando ahora del bautismo de los adultos, o sea, los catecúmenos que se preparan en un tiempo más o menos prolongado, antes de bautizarse, aunque todavía no tenga su nombre escrito, ¿no?, en lo que llamamos la partida bautismal, y entonces no son miembros de la iglesia en el sentido pleno formal de la palabra, dice que ya están unidos a la iglesia, pertenecen ya a ella. La iglesia ha tenido siempre claro ese tema. Lo ha tenido siempre claro hasta el punto de que algunos catecúmenos que morían antes de ser bautizados, la iglesia los enterraba como cristianos. Porque entendía que habían recibido un bautismo de deseo, porque habían deseado firmemente no ser discípulos de Cristo, y porque las circunstancias de una enfermedad o una persecución o lo que fuere, les hubiese impedido el acto físico de haber recibido las aguas bautismales. Sin embargo, Dios es tan grande, Dios no se limita en Dios, la gracia de Dios no está limitada al sacramento físicamente recibido. Esto es importante que lo entendamos. Una cosa es que el Señor de ordinario haya querido dar su gracia a través de los medios sacramentales, pero otra cosa es que Dios no tenga otros conductos para dar su gracia más que los medios sacramentales. Esto es otra cosa. Aquí se puede decir lo del refrán. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Eso también es decir, todos los sacramentos son conducto de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solo se da por el conducto de los sacramentos. Entonces, de hecho, ya el bautismo de deseo nos abre la ventana para entender que Dios es más grande que las limitaciones de las mediaciones humanas. Las mediaciones humanas son limitadas. Y eso también es importante que lo entendamos. Imaginaros una persona que podemos tener la tristeza, la pena de que pudiese morir en una circunstancia en la que no llegó a tiempo a recibir el sacramento de la unción, que nos hubiese dado mucho consuelo y alegría al que hubiese podido recibirlo. Pero esa persona lo deseaba fervientemente. Lo deseaba. Y estaba también en ello recibiendo un bautismo de deseo o una unción de deseo. O sea, este concepto del sacramento de deseo ha formado parte siempre de la tradición de la Iglesia. Y bueno, nos hace entender que la grandeza de Dios, pues sí, nos da unos medios humanos para ser transmisores de su gracia, pero que al mismo tiempo los supera. Está por encima de ellos. Ahora, ojo, como está por encima de ellos, no desprecemos esos medios. No, no. Dios ha querido que de ordinario esos sean los medios para recibir su gracia. Y mal vamos si empezamos por despreciarlos, diciendo que Dios está por encima de esos. No, no. Dios nos ha dado esos dones, esos medios sacramentales como un don para que nos abracemos a ellos. O sea que la Madre Iglesia, dice, abraza a los catecúmenos y los toma a su cargo. Los toma como hijos suyos. Aquí se cita algunos cánones del Código de Derecho Canónico que son interesantes. El Cánon 206 dice así. De una manera especial, se relacionan con la Iglesia los catecúmenos. Es decir, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a ella y que por ese mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la Iglesia que los acoge ya como suyos. La Iglesia presta especial atención a los catecúmenos, a la vez que les invita a llevar una vida evangélica y los inicia en la celebración de los ritos sagrados. Les concede algunas prerrogativas propias de los cristianos. Luego dice el Cánon 788, apartado tercero, corresponde a las conferencias episcopales publicar unos estatutos por los que se regule el catecumenado de los adultos, ¿no? Determinando qué obligaciones deben cumplir los catecúmenos y qué prerrogativas se les reconocen. O sea, como, fijaros que el mismo Código de Derecho Canónico a esos catecúmenos que todavía no están bautizados les reconoce unas prerrogativas, o sea, unos derechos propios de cristianos. Es, pues, algo importante que entendamos cómo la Iglesia acoge, acoge maternalmente, la Iglesia es la llamada maternal a los que están alejados, pero en cuanto que se ponen en camino hacia la Iglesia, camino hacia recibir la paternidad plena de Dios Padre, ya la Iglesia está tutelando a esos hijos. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. Música 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 Bien, en recuerdo, para quienes no hayan estado desde el principio en el programa, que estamos dentro de un apartado que dice quién puede recibir el bautismo. Y después de haber hablado del bautismo de los adultos, ahora el Catecismo explica el bautismo de los niños. Dice el punto 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Continúa el punto, pero lo interrumpimos aquí para explicar que uno de los motivos, o el motivo principal, si queréis, pero uno de los motivos por los que el bautismo debe de ser administrado a los niños es porque es que nacemos en una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. El hombre ha nacido con una naturaleza caída. Sería ingenuo, como de hecho, por desgracia, hay mucha ingenuidad a este respecto, si no fuésemos conscientes de esta naturaleza caída que tiene el hombre. Cuando nosotros tenemos a pensar que en el niño todo es bueno y confundimos la inocencia de ese niño, que ciertamente la tiene, pero confundimos, o mejor dicho, omitimos el drama interior que hay en el género humano. Drama interior por el que el ser humano ha quedado sustraído sustraído a la plena influencia de Dios nuestro Padre. Digo plena porque, pues claro que sí, en parte estamos, ¿no?, bajo esa paternidad de Dios que cuida del hombre. Pero también es cierto que el hombre está, desde su nacimiento, está bajo el influjo también del príncipe de las tinieblas, que tiene un cierto influjo sobre el hombre. Acordaros de cómo cuando explicábamos las partes del sacramento del bautismo, recordamos cómo al comienzo de la celebración la iglesia hace un exorcismo sobre el niño, pidiendo también que sea templo de Dios, que sea liberado de toda influencia, y no se refiere aquí a posesiones diabólicas en ese sentido, no, se refiere a una influencia espiritual que Satanás tiene sobre el género humano. Precisamente porque hemos nacido en ese estado de naturaleza caída, ¿no?, que la fe católica llama el estado del pecado original. No se trata de un pecado personal, no, pero sí es verdad que se trata de un estado de pecado. Un estado de pecado, es yo, a veces he puesto el ejemplo, el ejemplo gráfico de que, bien, si uno de nosotros estamos en invierno en una habitación y si uno de nosotros abre la ventana, pues hombre, el responsable, digamos, directo de haber abierto esa ventana es él, ciertamente, sí, pero el frío y el catarro lo agarramos todos los que estamos en esa habitación. Porque hay también una unión de destino en el género humano por la que los actos de uno tienen influjo en los otros. Y es verdad que el pecado personal lo cometieron Adán y Eva, pero es verdad también que el influjo de ese pecado se ha transmitido, ¿no?, por generación en la naturaleza humana. Y todos hemos nacido en esa condición de pecadores, ¿no? Todos somos pecadores por naturaleza. Por eso digo que es muy ingenio, hay que tener cuidado frente a una especie de ingenuidad antropológica o pedagógica que está muy extendida ante nosotros, que parece que viene como a decir que el hombre es bueno por naturaleza y, por lo tanto, cualquier, pues digamos, impulso espontáneo de un niño, pues es perfectamente bueno, porque en toda la espontaneidad se manifiesta la inocencia del niño. Pues no es verdad. No es verdad que la espontaneidad es signo de bondad. Pues no es verdad. Porque también captamos desde el principio que en esa espontaneidad hay mucho egoísmo. Y es curioso que un niño lo primero que aprende a decir es esto es mío. Y hay que enseñarle y tener mucha paciencia con él hasta que el niño aprenda a decir toma, esto para ti. Eso casi es un acto heroico. Un acto heroico en el que el niño aprende a olvidarse de sí mismo y a entregar algo generosamente, ¿no? Luego, tengamos cuidado con esa ingenuidad antropológica, esa ingenuidad pedagógica, una pedagogía ingenua, en la que parece que el hombre es bueno por naturaleza y por lo tanto lo que hay que hacer es educar en la espontaneidad a todo el mundo. Bueno, eso es una ingenuidad. El hombre nace, ¿no? Con una naturaleza caída y hay un drama y hay un drama en el que lucha la gracia de Cristo contra el imperio de Satanás, contra ese principado de Satanás. Y Cristo quiere liberar al hombre. y el niño bautizado pues por ese acto del bautismo ha recibido pues un grado de liberación pues que antes no tenía. Está bajo bajo el influjo de la gracia de Cristo de una manera superior a la que estaba sin el bautismo. Es un acto de rescate por ese medio sacramental. Como he dicho antes matizamos el hecho de que también existe la posibilidad de que Dios dé el influjo de su gracia por medios extrasacramentales. Sí, es verdad. Pero es que sería muy atrevido por nuestra parte el hecho de que lo supongamos fácilmente llevándonos incluso como a quitarle el grado de necesidad a los conductos que Cristo mismo ha instituido para dar su gracia. El Señor nos dio el bautismo como un conducto para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y por eso los niños dicen necesitan el nuevo nacimiento por el bautismo. Dice necesitan. Por lo tanto utilicemos esa palabra y no nos avergoncemos de ella, ¿no? Porque a veces vemos las cosas religiosas pues no como una especie de grado de necesidad, ¿no? Sino que bueno, pues aquellos que tienen sensibilidad religiosa está bien pues está bien se les permite vamos, ¿no? O sea como si el recibir los sacramentos no fuese por necesidad del hombre sino fuese por un poco por bueno por cultivar una sensibilidad. No, no es únicamente cultivar una sensibilidad es que necesitamos de Cristo necesitamos de su gracia hay un drama y el drama es que el hombre sin la gracia de Dios no es nada el hombre es incapaz de labrar la salvación sin la gracia de Cristo ¿no? ¿quiénes somos nosotros para despreciar o minusvalorar pues los sacramentos que son el conducto ordinario por el que Dios nos ha ofrecido su gracia? Hay un grado de necesidad ¿no? de necesidad muy grande ¿no? de esos conductos que podemos que llamamos los sacramentos hay un texto que aquí se nos ofrece que es el de Colosenses Colosenses 1 versículos del 12 al 14 Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor en quien tenemos la redención el perdón de los pecados Fijaros como en ese texto se habla del contexto de la redención como de una liberación del poder de las tinieblas Hemos sido trasladados al reino de su Hijo y damos gracias al Padre porque nos ha hecho participar de esta herencia de ese rescate de esa liberación del poder de las tinieblas es la redención del pecado del pecado original y de los pecados personales Bien vamos a dejar aquí esta reflexión porque mañana nos adentraremos así digamos monográficamente en el bautismo de los niños en por qué la Iglesia bautiza a los niños en ese tipo de a veces de críticas que se hacen al bautismo de los niños intentaremos dar una respuesta a todo ello Bien nos hemos sobrepasado del tiempo y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el catecismo de la Iglesia Católica un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo